Barranqueños, cumplimos 9 de los 12 días por la vida, un compromiso para garantizar y proteger la salud de cada familia en el distrito. Logramos tras la visita del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, agilidad en la entrega de 20 nuevos ventiladores mecánicos para nuestra ciudad, gestión que permitió triplicar la capacidad de unidades de cuidados intensivos, un atraso que tuvimos durante muchos años. Este es un esfuerzo conjunto con el Gobierno Nacional, Departamental, el sector de la salud público y privado de nuestro distrito, pero el más importante es el de nosotros como ciudadanos, el compromiso que desde casa, desde nuestras labores, desde cada espacio estamos asumiendo. Estos días hemos tenido una notable disminución en los comparendos, esto da cuenta de una actitud ciudadana más responsable. Ustedes mismos son testigos de menos aglomeraciones en los barrios y un mejor manejo en las normas de bioseguridad. Mi reconocimiento también para el sector comercial y productivo, que han continuado sirviendo a la ciudad, redoblando las medidas de bioseguridad con despachos a domicilio y activando la economía con los retos que impone la pandemia. Por eso, hoy mi llamado es que este lunes 24 de agosto, fecha en que volveremos a circular bajo la medida de pico y cédula de dos dígitos, lo sigamos haciendo con la misma responsabilidad y disciplina que la mayor parte de la ciudadanía ha mantenido a lo largo de estos días. En estos tres últimos días me reuniré con representantes de los sectores sociales y económicos para tomar nuevas decisiones encaminadas a la reactivación económica y del empleo. Hemos tenido importantes resultados, pero mantenerlos depende de todos. Les pido que sigamos actuando con responsabilidad. Muchas gracias.